¡Hola! ¡Hola! ¿Entonces qué quieres ser mi novia? No, mi mamá no me deja, dice que esas cosas son del diablo y que vos no tenés nada bueno para darme que solo frijol me vas a dar todos los días o que me vas a matar del hambre y yo como pollo dorado con papas ¿Ah sí? ¿Así te dejo tu mamá? Pues yo voy a ir a Estados Unidos porque mi mamá me dijo que yo sí puedo mantener a una mujer y te voy a dar pollo todos los días, hasta pollo asado te voy a dar y de res también, ahí vas a ver, te voy a venir a conquistar ¿De verdad vas a regresar por mí? ¡Claro que sí! Es que yo te quiero mucho Dos mil años más tarde ¡Ay! Todo sea por la Emily, tan chula que es Hoy estamos trabajando Para poder superarnos Cantamos rezo y nos la flojamos Billetes verdes acumulando Una eternidad más tarde Y volver, volver ¡No! Por fin vengo a ver amor de mi vida después de hace 15 años ¡No! ¿Quiénes son? Mis hijas ¡Te casaste! Fui a trabajar a los United 15 años Me acabo de construir una casa de tercer nivel Compré medio quintal de pollo para darte pollo dorado todos los días y te vengo a encontrar con dos nenas ¿Fuiste a trabajar 15 años por mí? Pues mira, aquí hay otras dos razones para que hayas trabajado por algo ¿Y qué va a decir tu marido? Marido ¿Quién está hablando de marido? Oye, mija Marido, dice Yo no tengo papá ¿Querés uno, mija? Sí, es chulo, sí ¿Es chulo, sí? ¿Qué te parece, sí? Pero un papá con pistos ¿Sí querés, va? Entonces, sí, aunque sea A eso se le llama estrategia Entonces, ¿qué? ¿Querés ser padrastro? Ay, Dios, en lo que me metí ¿Será que quiero? Va, pues sí Quiero ser padrastro Hay que cambiar de pañales Hay que cambiar de pañales Yo no estoy pa' cambiar de pañales Pues vas a aceptarse Ser padrastro Hace de huevos Mira, después hay que picar tomates Es un hueito, ¿sabes? Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Creo que un bote de agua No sale nada de agua, pinta No puedo, déjate Yo no tengo papá ¿Querés uno, mija? Si es chulo, sí Si es chulo, sí ¿Qué te parece, sí? Ah, por fin vengo a ver el amor de mi Ay, me cago en la puta No No